¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy estamos en DungeonCraser porque hay mucha gente que se ha interesado por el juego y no podía entrar en el clan que teníamos principal. Vale, entonces voy a explicar un par de cositas, un par de truquitos muy importantes, vamos a por ellos. Si queréis uniros a mi clan, el problema es que en la cuenta principal donde tengo el clan principal, si entramos en el clan, vemos que nos pide como mínimo tener nivel 400 adquirido. Y conseguir nivel 400 pues lleva unos días, lleva un tiempo. Entonces mucha gente decía, a ver si puedes hacer algo para solucionar esto. Y bueno, la verdad es que no se puede cambiar. Puedo aumentar, pero no puedo reducir el nivel. Por ejemplo, en este momento estoy en nivel 2129, que es el nivel de la mazmorra realmente. Ese es el nivel del que estamos hablando y tengo los héroes, pues bueno, bastante potentes algunos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues lo que he hecho es una nueva cuenta en un nuevo servidor. Os explico cómo hacerlo porque, como podéis ver, estoy utilizando Google Chrome como navegador, ¿de acuerdo? Y si intentáis hacer, es decir, para poder jugar las dos cuentas simultáneamente, esta cuenta y otra cuenta no podéis hacerlo en el mismo navegador. Así que lo que he hecho es bajarme el navegador Opera. Bueno, podéis utilizar el navegador que queráis, ¿vale? Opera Internet Explorer, bueno, lo que sea. El navegador que queréis usar que os guste como segundo navegador, de tal manera que tengo dos navegadores abiertos, Opera y Chrome, ¿vale? No estoy haciendo publicidad de Opera. En todo el caso estamos haciendo publicidad de Dungeon Crusher, que es nuestro patrocinador estos días. Muchas gracias, Dungeon Crusher, por confiar en mí. Y he hecho una segunda cuenta. Como podéis ver aquí, pues ya estoy empezando a subir algunos personajes y estoy empezando a levear. Y he hecho un clan nuevo, ¿vale? Entonces os explico cómo hacerlo. Lo primero, si queréis poder jugar las dos cuentas simultáneas, la del clan principal y la de este nuevo clan, os digo, el clan principal, el que pide nivel 400, como ya os he comentado en otros vídeos, si vamos aquí a dominios, podemos ver que se encuentra en el servidor de las Equestria. A ver si yo encuentro este. El servidor Las Equestria, ¿de acuerdo? En este servidor es donde tengo la cuenta principal y es donde está el clan principal. Pero si no eres nivel 400, a lo mejor te gustaría tener una segunda cuenta y tener una cuenta en la cual empieces o vas a empezar a jugar. Bueno, pues para ello tenéis que utilizar el enlace que tenéis debajo del vídeo en la descripción, ¿de acuerdo? Venir aquí al segundo navegador, introducir el enlace que sea y de esa forma, por cierto, recibís una bonificación extra en la partida. Cuando comencéis, recibís una bonificación si utilizáis el enlace que os doy. Y además me estáis ayudando a mí y todo perfecto, ¿no? Entonces, el enlace os va a abrir otra vez el Dungeon Crusher y empezaréis de cero la cuenta. Pues bien, en cuanto os deje el tutorial, os venís al servidor. ¿A cuál? ¿A qué servidor tenéis que ir? ¿En qué servidor he creado la nueva cuenta? Y, por tanto, el nuevo clan. En el último, en el más moderno, he dicho, ¿por qué no creamos un clan en el servidor más actual, más moderno, para que no haya tanta diferencia con el resto de jugadores y podamos estar más en igualdad? Así que venís al servidor más moderno, que es el número 15, por cierto, están numerados. Cetus, el servidor número 15, ¿vale? Y he creado una nueva cuenta, ¿vale? Estamos aquí, y he creado un nuevo clan. Entonces, lo primero, en cuanto creéis vuestra nueva cuenta con el enlace que tenéis debajo del vídeo en la descripción, y un segundo, no negado, si queréis utilizar las dos cuentas a la vez, la de la equestría y este de Cetus, bueno, pues simplemente venís aquí, cambiáis el dominio, os venís para acá y en clanes buscáis el clan. Y el clan se llama casualmente MagicBlogTK, MBTK, ¿de acuerdo? Y hay bastante gente que se ha unido, por cierto, porque lo acabo de crear nuevo y no tiene requisitos para entrar. ¿Por qué no tiene requisitos? Porque... ¡Ay, no podemos verlo aquí! Esto. Aún no podemos verlo, ¿vale? No tiene requisitos porque, o sea, podéis entrar desde el nivel 1, si queréis, dentro de este clan, por eso ya hay tanta gente que ha entrado, porque no tiene subida la ciencia. Cuando tienes la ciencia subidita, que yo creo que en el otro clan la tenemos como por aquí, en uno de estos dos niveles, ya pide a los nuevos jugadores tener un nivel mínimo para poder beneficiarse de toda la ciencia que tenemos subida. Así que ya veis, he creado un nuevo clan, he creado un nuevo personaje, un nuevo clan, en un nuevo servidor, el servidor más moderno y más actual. Así que ya sabéis, utiliza el enlace debajo del vídeo en la descripción, creéis la cuenta nueva, os venís a dominios y en dominios os pasáis directamente a este, si el juego por casualidad no os ha creado la cuenta aquí, porque yo creo que la crea aleatoriamente en uno de los 15 servidores. Así que ya sabéis, yo utilizo un navegador, que en mi caso es Google Chrome, pero puede ser el que queráis, para jugar en las equestria, que es la cuenta principal que tengo con el clan principal, que es el servidor número 7, aunque las equestria no tiene número, si os fijáis el siguiente número es el 8, el anterior no lo pone, pero sería el 6, el 5, el 4, mira, es que los primeros servidores no tienen número, sino que tenían nombre. Bueno, podéis crear un personaje aquí, pero podéis crear un servidor, o sea, un personaje en este servidor de Cetus 15, y uniros al clan, al clan nuevo que he creado aquí, que como digo, MagicBlockTK, MBTK, entre corchetes. Ya hay 8 personas, solamente admiten 10, estén más tranquilos, porque si veo que os vais uniendo, lo que haré será ir echando a algunos de estos que son rusos que se nos han metido aquí, o gente rara, y no nos importa. Por cierto, si queréis uniros al clan principal, ¿vale? El clan principal del canal sería en las equestria, como os digo, en el servidor en el que nos encontramos, servidor número 7, las equestria, y el nombre del clan, por si lo queréis buscar, es BlogTK. ¿Es distinto el nombre? ¿Por qué? Pues porque así es la vida, ¿vale? Cuando lo creé en su día, lo llamé BlogTK, y es así. Lleva mucho tiempo este clan, como podéis ver, desde el 6 de noviembre del año pasado. También hay 9 personas, pero el límite es 30. Pide como mínimo, eso sí es el problema que os decía, y pide como mínimo nivel 400. No puedo evitarlo, no puedo cambiarlo, ¿vale? El nivel mínimo es 400 y no puedo evitarlo. Y la razón es que la ciencia está ya bastante más avanzada, ¿vale? Entonces, como está bastante más avanzada, pide ese nivel mínimo para poder unirse y no puedo reducirlo. Así que, bueno, indistintamente, si queréis uniros al clan grande, el clan principal, y aún no tenéis el nivel 400, bueno, podéis crearos la cuenta aquí, en la sequestria, e ir jugando hasta que alcancéis el nivel 400. Tampoco se tarda tanto, y además así vas aprendiendo un poco con las bases del juego. O podéis venir aquí a crear una cuenta con el enlace, ¿vale? Importante porque con el enlace os dan una bonificación. Mira, se ha unido gente. Es que esto es lo que decía, se ha unido toda esta gente en este rato. Podéis, con el enlace os dan un montón de bonificaciones y es mucho más fácil comenzar a jugar. Entonces, buscáis el clan MagicBlockTK, MBTK, hay 8 de 10 personas, pero como os digo, algunos de estos usos que se nos han unido los líquido y vais entrando vosotros, ¿vale? Así que no os preocupéis si veis que por lo que sea está lleno, lo buscáis y está lleno, me podéis escribir por privada y decir, oye, tal, que me encontré el clan y está lleno. Bueno, pues estoy empezando una cuenta nueva para subirla a todos puntos, para subirla en equipo y empezar de nuevo desde cero todos juntos, ¿no? Como un equipo. Y nada más, esto era lo que os quería comentar en este vídeo y yo creo que, mira, ya que estamos voy a aprovechar y os voy a dar un truco. Un truco bastante útil, un truco. Si habéis hecho ya asedios, y si no, para cuando lo hagáis, el truco de los asedios es el siguiente. Tú creas un asedio, ¿vale? Buscas un jefe, mira, por ejemplo este, vamos a atacarle. Yo le entro con ataque potente, esas cosas ya no son importantes, ya las seguiréis aprendiendo. Simplemente cierras y ya está hecho. Vale, ya lo hemos derrotado, ahí está, le hemos quitado los 9 puntos millones de vida. Es decir, cuando tú haces un asedio, tienes que ver el combate entero. Mira, lo vamos a hacer. Normalmente lo que haces es esto. Te cruzas de brazos y durante 2 minutos o 3 minutos ves como tus héroes, tus personajes, se pelean con el jefe, ¿no? Y lo pueden matar o no. ¿Vale? Normalmente yo este héroe de... este jefe, perdón, este boss al que me estoy enfrentando de 5.600.000 de vida, debería destrozarlo, debería masacrarlo rápidamente. ¿Vale? Pero aún así tarda un par de minutos en matarlo. Y es un rollo hacer asedios y que tarda un montón de tiempo. Así que existe un truco. Le das a cerrar y el combate se hace solo de forma automática. Pues mira, no lo he matado. Vamos a darle otra vez. No lo he matado en ese ataque. Simplemente entras, cierras y ya está. Y en lugar de 2 minutos tardas 2 segundos. Y la recompensa te la dan. Mira, aquí está. Justo acaba de llegar el correo de la recompensa. Aunque no veas el combate completo, el combate se da por válido. Y es un pequeño truco. Mira, si aprovechamos este vídeo, y no solamente os digo lo del clan nuevo para que suenáis, sino que además os doy el trucazo para hacer asedios rápidamente. Porque si quieres hacer asedios, al final, si no, te tiras una hora haciendo 5 asedios. Porque te tarda muchísimo en hacer así clic, clic, cierras y ya está. Ya, derrotado. Venga, otro. Otro jefe. Dame otro asedio. Esto desde el primer día. A lo mejor no podéis hacer asedios, pero la verdad es que los asedios empiezas a hacerlos muy pronto y te quitan mucho tiempo, ¿no? Y es uno de los peores... Una de las peores mecánicas de este juego es ver la partida entera de los asedios, pero todo puede saltar dándole a la X. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Os espero en el nuevo clan. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!